Muy contento, ¿no? Muy contento por la noticia que me dieron por parte de la selección, de la federación. Como usted dice, es un fruto de todo el esfuerzo, sacrificio que vengo haciendo estos días aquí en el club, preparándonos. Tuve ya una invitación anteriormente y ahora, gracias a Dios, puedo estar convocado oficialmente entre los tres arqueros de la selección. El golero considera que es joven y que le falta mucho por aprender de cara a los objetivos que tiene. Bueno, soy muy joven todavía, tengo mucho por delante, tengo que aprender, seguir aprendiendo de los compañeros que toquen venir. Uno nunca deja aprender y reforzar ciertas cosas también, problemas pueden tener cualquiera, todos los tenemos, altos y bajos, pero lo más importante es nunca dejar de intentarlo, porque no falla el que no intenta. La dirigencia con el cuerpo técnico decidieron licenciar el primer plantel hasta el próximo lunes, para que aprovechen y descansen en este receso que se tiene.